El fin de semana se estrena recuperando influencia anticiclónica, nos trae estabilidad y cielos que se irán despejando con el avance del día. En las Rías Baixas empezamos el sábado con sol desde las primeras horas y también con temperaturas en ascenso que se irán acercando a los 30 grados. Mañana más nublada en la provincia de Acoruña, con intervalos nubosos en la costa, donde no se descarta la caída de alguna lluvia débil y aislada. Poco a poco se irán abriendo claros. Cielos bastante cubiertos desde el inicio de la jornada para Mariña Luzense. En las localidades del interior son las nieblas matinales las que marcan la primera mitad del día. Este sábado tenemos temperaturas mínimas en descenso y máximas subiendo, por lo que notaremos bastante diferencia térmica entre la noche y el día. Si por la mañana tenemos nubes en algunas localidades, por la tarde los cielos despejados predominarán en toda Galicia. Con el paso de las horas se irán diluyendo las nieblas y desapareciendo la nubosidad que afectará al área coruñesa al comienzo del día. En las Rías Baixas apenas tendremos una ligera brisa, mientras que en el resto de Galicia el viento pasará a soplar de componente norte durante la tarde, lo que puede rebajar un poco la sensación térmica. De todos modos, esos vientos serán flojos en buena parte del territorio, aunque podrían alcanzar intensidad moderada en la costa norte. En Amariña el cielo se mantendrá nuboso todo el día. Los vientos de componente norte predominarán este sábado en la costa gallega. La temperatura del agua será de 18 grados en la costa pontevedresa, de muros hacia el norte tendremos un grado más. En cuanto al estado del mar, habrá fuerte marejada en las Rías Baixas y en la costa de Amorte. Quedarán marejada entre Malpica y Ribadeo. Tendremos mar de fondo del noroeste y olas entre 1 y 2 metros en todo el litoral. En las horas centrales del día, el índice de radiación ultravioleta va a ser muy alto, nivel 8. Como no se esperan nubes que rebajen este índice, será imprescindible utilizar protección solar o estar a la sombra entre el mediodía y las 4 de la tarde. El buen tiempo que predomina en Galicia se extiende también a la vecina Portugal. Subida de temperaturas y jornada soleada también para la mayor parte de España, aunque las nubes estarán presentes en la zona este y en el norte del país. Y así viene el día en otras ciudades del resto del mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.